1,1, dale, dale! Está fuerte el tráfico! Está fuerte el tráfico! Está fuerte! Es que ya está, bueno no, ya es hora. Ya está tranquilo. Temprano para Vallarta, pero tarde para Pucullar. Son como las 10 de la noche. Claro! Imagina que son como las 10 de la noche. Caminando nosotros por las calles de Vallarta. Sí, aquí puedes caminar a la hora que sea. Y todavía se ve... Se ve que pasa gente pues. Muchísimas! Mucho movimiento, movimiento sensual. Mucho movimiento sensual. Sí, claro! Bueno, el motivo es de que ganamos aquí con los bichos. Con los hipotes! ¿Por qué? ¿Hay alguien que cuente por qué? ¿Tú lo puedes contar? Tú lo puedes contar! Aquí ya! Mira! Todo comenzó del día de ayer. El día de ayer fuimos a grabar nosotros un video. Donde Ya muy pronto lo van a ver en el canal de los bichos. Fuimos a grabarlo. Y cuando veníamos en el carro. De allá para acá. Y de repente me quedé viendo yo. A unas como paletas. Viene siendo como pan. Como churros. Viene siendo como un pan francés. Ok, listo! Pero viene así con un sabor dulcecito. Ajá! Puedes ponerle chocolate. Puedes ponerle lechera. Ah! Ok! Ajá! Y me dijo don Héctor. Vayan! Me dijo! Yo te reto! Me dijo! Que vengas a probar estas cosas. Y yo le dije que son! No! No! Mis hijos te van a llevar porque ellos son! Son! Ellos son! Unas personas que casi todos los días van a comer! Ah! No! 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 Lechera! Lechera no come en la casa! Lechera! Lechera! Mal pensado! Pero lo que vamos a comer hoy no! Pero eso no! Como siempre! Es la primera vez! Es la primera vez que lo vamos a hacer! Lo vamos a hacer junto con Nano! Junto con Nano! Yo porque me dio valor! No! Pero como les digo a ustedes! O sea! Yo ahorita vengo! Yo no sé nada! Absolutamente nada! Yo vengo por ustedes! Así que ustedes son los que me van a enseñar! Qué hacer! Bueno! Todo lo que ustedes hagan! Puede ser yo! Así que no sé por dónde agarramos! Pero aquí! Ojo Nano! En este negocio! Ajá! Tú puedes prepararlo a qué forma! Puedes darle tu estilo! Tu gusto! Ah! Pues si es así! Yo le voy a ir diciendo ahí! Como lo quiero! Exacto! Y pues ahorita les vamos a enseñar! Y van a ver quién es! Es Mar! Nano! Vamos yendo entrar! Vamos a entrar! Ok! Listo! Oh! Oh! Ya llegamos! Ya! 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 Vuelta la pista! Para atrás! Hacia atrás! Bueno! Consta! Que yo ando aquí! Ando lo que ustedes me digan! Así que! No! Como que! Ay! Ay! Buenas! Buenas noches! Buenas noches! Es la primera vez que se lo van a comer! Primer vez! La mentura! Ah! Mire! Mire! Para serles sinceros! Yo soy el primerizo! Ellos dos! O sea! Ya habían venido a probarlo! Ellos dos! Ellos dos! Ellos sí! Sólo que a veces se visten raros ustedes! Ajá! Para que no lo conozcan! Ok! Les explico! Tengo tres tipos de boya! La sencilla es mantequilla! Miel maple, azúcar, canela! Especiales para los más o menos golosos! Que traen un relleno, un chorreo y un topping! Ya si les encanta la **** y los empalaga macizos de gola suprema! Son dos rellenos combinables! Chorreo extremo de la cabeza hasta los ****! Son los rellenos de golos en canciones de topping! Ya si no! Ninguna de esas caen los llena! Lees el letrero! A ver! El letrero lees! Si la hija profina te meta el dedo! No! No! Me lo tengo que hacer igual! Si es el dedo o el negro! Aquí estoy para complacer al cliente! Tu me dirás de cual! Debes de dejar propina! 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 Ok! Gracias! Fíjate Nano! ¿Quién dijo que vayamos al cuarto? No! Ah! ¿Que me estaban acarando? Si! Pero en serio ustedes nunca habían venido! No! Es primera vez! Agarramos valor porque venimos con Nano! Seguramente aquí! Como lo dije desde el principio! Aquí ando! Porque ustedes! Todos me han dicho! No! Que mal que digo! No! Es que! Es que! No! Es que la verdad! Siempre pasamos por ahí! Por esa calle! Y siempre habíamos mirado! La! El tipo de! De! El concepto que tienen! No! Osea hay que probarlo! Pero si! Miren! Vamos a mostrarlo! No! 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 Es de la joya chiquita! No! Es de la joya chiquita! No! No! Sácatela! Lo peguen! A mi se miren! Tiene rollo de x! Si! Si, si, ya veo. Yo me doy cuenta cuando se desinfectan, veo el tamaño de su poste. Ok, la de lechera. Todo es chocolate, semi amargo, cappuccino, fresa, chicle y canela. ¿Cómo la vas a querer? Negrita, güerita, rosadita, que te refresque o naturalita? Naturalita. Por Dios. Está bueno ese pan. Está bueno ese pan. Es como un tipo de hot cake. Sí. Pero voy a echar niños muertos y no me corto, cómetelos porque también mandan a boca. Ah, listo, listo, listo. Y toma un topping. Ajá. Un topping, eh... ¿Galleta Orion? Galleta Orion. Así. Ah, así. Negrita. Lo voy a agarrar como que es un pedazo de pan. Sí, no, pero es p***. Vamos, Paul, vamos. ¿Tú puedes, Paul? Vamos. Tú puedes, Paul, tú puedes. Vamos, Paul, tú puedes, tú puedes. Hasta el fondo. Eso, hasta el fondo, hasta el fondo. Estamos en México. Si estuviéramos en El Salvador fuera diferente. Yo sé que tal vez van a ver algunos comentarios negativos y todo. Claro, pero fíjate que es un concepto muy diferente a los demás. Sí, porque si puedes ver hay un montón de chicos que vienen aquí a comer. Ah, miren. Es algo normal. Es algo normal. Y es algo normal, pero como siempre. Pero mucha gente es cerrada. Pues sí. Pero fíjate, Nano, por lo regular es como hockey. Ah, ellos son de Vallarta, pero yo soy de El Salvador. Ah, ellos son de Vallarta. Sinceramente, es un hockey. Viene siendo como... Muy parecido con Waffles. Como Waffles. Pero es un concepto diferente y espero no se aprendan. Es solamente escotorreo. Ajá, escotorreo, show. Porque fíjense que esto, en varios países, ya sea en Europa como en España, ya tiene años. Muchos más años atrás. Aquí esto es nuevo en México. Pero en España ya tiene muchísimos años. Sí, claro. Claro, hay muchos. Ya en México hay muchos similares. Pues sí. Hay muchos lugares así, muy parecidos. Ah, así de que al final de cuentas, pues todo esto, pues es diversión por nosotros. Y además esto es solo para entretenerlos realmente. Y hay mucha gente pervertida que no le va a gustar. Exacto. Miren ese que está ahí, parece un conejo. Solo le ponen las orejas y parece un conejo. Además le ponen las orejas. Pues sí. Fue el problema de los que lo hicieron. Jajaja. Bueno, entonces chicos, terminamos de comer este delicioso... Pan. Este delicioso. Polla. Polla, polla. Esta deliciosa polla. Santa polla que se llama. Santa polla. Así que entonces, hasta ahorita vamos a terminar ya con este video. Y pues ahí estamos. Cuídense niños. Suscríbanse, suscríbanse. Por favor, suscríbanse. Andale pues. Suscríbanse, suscríbanse. Cuídense. 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 ¡Gracias!